Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Hoy iniciamos nuestro tercer seminario de duelo gestacional perinatal y neonatal. La verdad estoy muy emocionada porque siempre es un sueño el que más personas puedan sensibilizarse a esto. De verdad que ver el camino recorrido en estos 15 años desde ese día cero para mí, pues es muy gratificante ver que ya muchas mamás, sé que falta muchísimo por hacer por supuesto, pero también reconozco que ya hay muchas familias y muchas mamás que me dicen, a mí me tocó que me atendieran con código mariposa, la persona que estuvo conmigo me dio las huequitas de mi bebé, etc. Es un trabajo que he diseñado con mucho cariño para ti, para las familias, para el personal sanitario, para la sociedad en general, donde podamos ir realmente sensibilizándonos ante estos procesos. Todavía puedes participar, puedes enviarme un mensaje, en mis redes sociales estoy como duelo-respetado-podcast o en el sitio web de duelorespetado.com, también te puedo compartir información o puedes enviarme un mensaje a través del correo georgina-bioalquimia.com y te hago llegar la información, los horarios, el calendario, para que nos puedas acompañar en este tercer seminario. Recuerda pasar la voz, todavía faltan muchas personas por tomar conciencia en que los buenos tratos ante estos procesos de duelo son fundamentales para integrar esta noche oscura del alma. Oigan, hoy tenemos una invitada muy, muy especial desde Chile. Nos acompaña Araceli Brito, ella es mamá de cuatro, dos hijos que materna aquí en la vida y de Dominga y de Julián que están en el cielo y que la llevan a hacer toda una revolución en el tema. Ella es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Ley Dominga en su país y es impulsora de esta maravillosa ley que es pionera también en América Latina. Y esta iniciativa, bueno, ya no es iniciativa, perdón, esta ley lo que busca es garantizar el acompañamiento a las familias en el duelo en periodo gestacional y perinatal. Araceli, qué gusto que nos acompañes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar acá. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia en este camino que te lleva a hacer toda esta revolución en este tema en Chile? Bueno, como bien me presentaba, soy mamá de cuatro hijos. Mi segundo hijo, en el año 2019, falleció a las nueve semanas de gestación. En ese tiempo en Chile no existía aún ninguna ley que protegiera ni el nombre, ni el derecho a sentirse mamá. La verdad es que era un duelo muy invisibilizado, sobre todo si era tan pequeñito. Y bueno, me sentí bastante sola viviendo este dolor y viví un momento muy triste y muy poco empático donde falleció, donde tuve que hacerme todo el procedimiento de sacar a mi hijo de la guatita en la clínica en Chile porque escuchaba los llantos de los bebés, no se me autorizaba mucho mi duelo, ni en el hospital, ni en la clínica, ni en mi casa, ni de manera familiar. Pero yo siempre sentí que Julián era, yo le puse nombre sin saber que era niña o niño, que era Julián y siempre sentí que él era parte de, es parte de mi vida, que era mi hijo y merecía el lugar y el puesto en mi casa como hijo, como tal. Luego del tiempo, a los seis meses quedé embarazada de Dominga, que mi bebé arcoiris, así se les llama a los bebés que nacen después de una o varias muertes, perinatales, gestacionales. Y todo iba muy bien, ya las 36 semanas. Yo, bueno, antes de las 36 sentía que la Dominga se movía poco. Yo le hacía saber esto a mi médico, a mi matrona, y no me tomaban la atención. Decían que yo era exagerada, que estaba asustada por lo que me había pasado. Pero era tan profunda mi preocupación, mi sentir de mamá, que me hice un examen, la Dominga estaba viva, pero tenía arteria umbilical única. Y eso debiesen haberlo descubierto al principio, en la primera Doppler. Y entonces hubieron negligencias también, en mi caso. Y ese mismo día que yo pude escuchar su latido, y me dan esta noticia de la arteria umbilical única, el médico me dice que la Dominga no podía nacer por parto normal, y que tenía que avisarle a mi médico, porque igual hay que hacer otros exámenes cuando tienen esa patología, porque pueden tener otros problemas. O puede que no, pero teníamos que avisar. Y yo llamo para avisar, y nuevamente no fui escuchada, me trataron como que era exagerada, que no pasaba nada, que eso era normal. Esa misma noche yo me empecé a sentir mal, fui al baño y empecé a sangrar, y entonces yo me fui a la clínica, y cuando llegué a la clínica la Dominga estaba sin vida, no tenía latido. Todo pasó en un mismo día. Entonces, ¿pudieron haber salvado la vida? Yo creo que sí, se pudo haber hecho algo, a lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Lo único que sé es que en ese momento yo me volví loca. Pensé que me iba a morir de dolor. No existía un protocolo a seguir ni para contarle a mi marido para que me acompañara, ni en el momento del parto. La Dominga la sacan por cesárea y se preguntaban ahí si medían o pesaban igual a la guagua. Súper indolente. Y era mi hija, mi hija de nueve meses, que yo había esperado y a mí se me partió la vida. La verdad es que yo pensé que en ese momento yo pensé que me iba a morir de dolor o volver loca. No veía más alternativas ni salía a mi vida. Bueno, casi por instinto le saqué un par de fotos, casi por instinto con mi marido le dimos unos besitos, estuvimos con ella, reclamamos ciertos derechos dentro de lo posible porque estábamos sin saber mucho ni entender si querer estar con ella estaba bien o estaba mal. Porque si alguien a ti no te dice, no te explica que es normal y que está bien que quieras tener a tu guaguita en ese momento, tú no sabes. No sabes si está bien o está mal. Si tú estás equivocada porque es un cadáver o está bien porque tú lo tienes que ver como cadáver o como hija, es muy complejo en ese momento si nadie te guía. Bueno, y así fue que en el momento, por ejemplo, de enterrar a mi hija en su funeral, a mí se me salía la leche y yo quería sacar a mi hija, desenterrarla, porque yo pensaba que mi hija tenía hambre. Y todos esos detalles que te marcan y te generan un trauma para toda la vida, se pueden evitar si existía un protocolo que te enseñara, que te explicara que la leche igual te iba a salir y tantas cosas que conmigo no hicieron. Y es por eso que yo pensé en ese momento, si esto me pasó a mí, yo tengo hermanas. Yo pensaba, yo no quiero que mis hermanas vivan esto. Si a ellas les pasa, yo no quiero que lo sufran de esta manera porque es vivir un doble duelo, el duelo de la muerte de tu hijo y el duelo de la falta de protocolo. Y por eso nace la ley domingo, o sea, principalmente pensé en mi familia, en mis hermanas, y después empecé a pensar en las mujeres que lo habían vivido, y lo habían vivido a veces peor que yo, porque empecé a conocer historias de mujeres que tenían que compartir la habitación con otras mamás, con bebés vivos, una muy buena amiga que le entregaron a su guaguita en una caja de helado, o en otra, en otra bolsa de basura. Entonces yo, dentro de mi dolor y mi desesperación, pensé que esto no podía quedar así. Y tenía que existir algo que nos ayudara a despedir a nuestros hijos y a vivir un duelo sin traumas, sin patologías extras más que el duelo. Y así nace, bueno, la ley domingo. Me hace muchísima conexión. Te escucho y me quiero meter por la pantalla. Primero a darte un abrazo grande. Es lamentable que tantos kilómetros que tenemos entre México y Chile y a lo largo de toda América Latina y a lo largo de todo el mundo, y muchas tenemos realidades como las que compartes, ¿no? La indiferencia y cómo vas a pedir algo en ese momento en que tu mundo se vino abajo cuando tú no sabes que hay que pedirlo, no sabes la importancia de una foto, de unas huellas, o no sabes la importancia de que te brinden información de qué viene después, ¿sí? Te dan... Vete a tu casa y a ver qué pasa allá. Y es una realidad a la que nos hemos enfrentado miles de mujeres. Y yo te lo decía hace ratito tras bambalinas, a mí me llena de esperanza escucharte, porque bueno, acá en México traemos como toda esta lucha desde hace un par de años, y me llena de mucha esperanza el decir Chile lo logró, es posible, sí se puede. Cuéntanos cómo fue el proceso de llevar esta ley desde su origen hasta su aprobación. Ya, no fue fácil. En Chile muchas mujeres, como les contaba, habían vivido esto, pero ninguna se lo había como... O quizás lo habían pensado, pero ninguna había ejecutado la idea de hacer... Como de legislar en la materia. Porque uno se queda en el dolor y se queda con su dolor y ya. Yo no sé en qué momento fui más allá. Yo para que ustedes se hagan una idea, yo soy de Santiago de Chile, pero de una comuna muy lejana del centro de Santiago. Yo vivo para la cordillera, en el cajón del Maipú. Muy bonito, pero muy tranquilo y muy fuera de lo céntrico, de la política y de todas esas cosas. Por lo tanto, yo no conocía a nadie de ese medio. Y tampoco tenía redes sociales, ni mucho menos. Entonces, para mí era como muy difícil poder llegar hasta ahí, sin conocer a nadie. Pero mi idea era fuerte. Mi idea de no querer que alguien más pasara por lo mismo era demasiado fuerte. Entonces, empecé a averiguar qué podía hacer. Y en eso, le consulté a una abogada que justo era conocida de una senadora. Y por ahí, yo pude tener mi primera reunión por lobby. Y esa era en pandemia. Entonces, fue por Zoom. Y ahí yo le conté a esta senadora lo que me había pasado. Y yo no esperaba nada, nada. La verdad es que no esperaba nada, pero lo recibí todo. Porque ella en un momento para y dice, perdón, Araceli, se pone a llorar, se levanta, se para. Y me confiesa que hace cuatro meses, a ella también se le había muerto su guaguita de cuatro meses. Que la había tenido en la mejor clínica de Santiago. Pero aún así, no había existido ningún protocolo. Y que me agradecía que yo se me hubiese como ocurrido esto para legislarlo. Así que ella automáticamente me dijo que sí. Que fue Marcela Zavá. Y ahí empezamos. Empezamos. Yo dije, bueno, yo doy la idea y de aquí desaparezco. Porque yo estaba viviendo mi duelo. Para mí era dar la idea y que ellos hicieran todo lo demás. Y yo seguir en mi anonimato. Pero Marcela Zavá me dice que no. Que lamentablemente en Chile, las leyes que salen más rápido, son más conocidas, y todos tienen nombres de personas. Entonces ella me dice, me pide permiso si la ley se podía llamar Ley Dominga. Y teníamos que empezar a hacer ruido. Para que las mamás empezaran a conocer de esto. Y empezáramos a poder entrar. Entonces yo tuve que hacer una red social. Empezar a contar mi historia. Que no quería contar porque me daba mucho pudor y pena. Pero pensaba, bueno, si yo lo hago, esto va a tener un beneficio para las demás. Y siempre lo hice pensando en eso. Y me empecé a exponer. Y eso claramente fue duro. Pero después fue súper sanador. Porque tanto contar mi historia, contar mi historia, iba sanando. Y ahí empezamos. Y fue una ley súper transversal. Porque, por ejemplo, cada vez que nos presentábamos en el Senado, en la Cámara de Diputados, yo hablaba, contaba mi experiencia, contaba las necesidades, contaba la experiencia de las demás personas. Y en la sala, por lo menos, habían cinco o seis personas que levantaban la mano y que les había pasado. Y teníamos apoyo transversal de toda la Cámara de Diputados. Izquierda, derecha, centro. Porque esto... Esto no discrimina a clase social ni religiones. Esto le pasa a cualquier persona. A cada 16 segundos en el mundo muere un bebé en gestación. Entonces, sin querer era fácil llegar a los corazones de las personas porque más de alguno se sentía tocado por esto que estábamos contando y también por mi experiencia, que obviamente yo la contaba con más detalle y quedaban impactados que esto estaba pasando. Y así fue avanzando a pura empatía, a puro amor. Fue una ley en tiempo récord. En seis meses sacamos la ley adelante. O sea, porque tuvimos un apoyo tan transversal, tan puro, que nadie nos puso trabas. Nadie. En ninguna Cámara. Qué maravilla. Te escucho a cuatro años de haber iniciado todo el camino con cunas vacías y digo, no es posible que de pronto no pueda haber esa empatía. Porque como bien mencionas, no es algo que solo nos pasó a nosotras o que pase uno en un millón. No, no, no. Es que al menos, por ejemplo, las estadísticas que tenemos en México son alarmantes. Porque después de pandemia, en lugar de disminuir, se fueron a la alza, la muerte perinatal. Hubo un aumento el año pasado de 8%. Es muchísimo. Entonces, te escucho y me llena de esperanza, pero al mismo tiempo se me apachurra el corazón de decir cuánto más nos falta. A ver, sé que fue muy rápido y que hubo mucho soporte. No sé si dentro del camino ustedes, Araceli, tuvieron algún reto que dijeras, este fue nuestra piedrita en zapato. El aborto. Las mujeres que estaban a favor del aborto en la Cámara de Diputados, había muy poquitas que no podían entender que esto no tenía nada que ver con esto. Exacto. Que son dos mundos diferentes. Aquí estamos hablando de mujeres que queremos tener nuestra guaguita y que se nos murió nuestro hijo y que estamos sufriendo. Y que esto no va a impedir por ningún motivo que pueda salir la ley libre de aborto. Porque es otra cosa. Y eso nos costó mucho hacer entender. Yo en estos momentos no te puedo decir soy pro-aborto o no soy pro-aborto porque no es una materia que a mí yo trabaje en eso. Yo trabajo en el duelo de mujeres que están viviendo su dolor por la muerte de su hijo, pero por ningún motivo una cosa iba a terminar con la otra. No tenía nada que ver. Y eso nos costó mucho hacer entender a algunas mujeres muy extremistas, pero era la minoría. La verdad es que en la mayoría no hubo problema. Y las otras dificultades que pudimos tener fue el tema de egos. Porque yo era una persona ajena, yo en ese tiempo no era psicóloga ni estudiante de psicología como lo soy hoy día, no pertenecía a ninguna fundación, porque cuando se murieron mis hijos, lamentablemente aquí en Chile, yo pedía ayuda y no recibía ayuda. No conocía a nadie. Por lo tanto, yo cuando empecé esto, lo primero que pensé fue le voy a pedir a las fundaciones conocidas que me ayuden para que sean mi soporte, ya que llevan años en esta materia, y sean mi ayuda para sacar esto adelante, porque nos va a beneficiar a todos. Pero hubo un rechazo porque la ley tenía nombre de mi hija. Y no recibía ayuda de las personas que más debía haber recibido ayuda, que son las personas que trabajan en pro a esta necesidad. Por lo tanto, me vi sola al principio y dije, ya no importa. Pero la ley fue tan mágica que yo empecé a subir mi historia y la gente empezó a llegar a las redes sociales, no sé por qué. Y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y al final no necesitamos la ayuda de otras fundaciones que tenían más prestigio porque entre las mamás la impulsaron. Te escucho, y bueno, te lo dije antes de que entráramos de lleno al episodio, me hace mucho sentido lo que dices, me siento muy identificada y me llenas de esperanza. De pronto no podemos comprender que alguien tiene que llevar el barco, no puede cada quien estar tirando para acá, para allá, para acá, para allá. Pero que el esfuerzo de todas es mucho más grande que el esfuerzo a cuenta gotas de yo lo hago aquí solamente, yo lo hago aquí solamente. Y esa parte a veces es muy complicada de entender. Cuando podemos tener claro que el objetivo es que quienes vienen detrás de nosotras, al menos esta es mi motivación, ahora sí. Ya mi historia ya no cambia, mi hija Montserrat falleció hace 15 años, mi hijo Iñaki pues ya son más de 10, mi hija Luna ya son casi 9 años. O sea, ellos ya, ya vi los malos trajes, la soledad, el rechazo, todo esto ya pasó. Ya está, ya me tocó, esa es mi historia y estoy en paz con eso. Pero que quien venga detrás de mí pueda encontrar un terreno más plano, un soporte, un grupo dentro del hospital que le diga, este espacio, como lo que hemos trabajado acá con Código Mariposa, este espacio es sagrado, aquí pueden estar ustedes con su bebé, puedes vestirlo, puedes tener un ritual de despedida en lo que llega a la funeraria, puede pasar la abuelita, puedes tomar fotos, puedes bautizar, puedes tomar huellas. Y entonces que te digan, fue muy duro porque, a ver, no se trata de que no duela, el duelo duele, pero el saber que tuvieron una historia diferente donde no les dijeron, da vuelta a la página y sigue adelante porque no era nada. Eso, eso debe de ser la motivación de quienes estamos trabajando en pro de estos, de visibilizar estos dos. No el nombre de Araceli, no el nombre de Geo, no el nombre de nadie, es hacia dónde vamos, el beneficio del reconocimiento y la atención, y los elementos que el personal de salud también pueda tener, Araceli. Porque creo que uno de los retos es eso, que el personal de salud en muchas ocasiones actúa que no cuenta con herramientas. Si no cuento con herramientas, ¿cómo te las ofrezco? Entonces me encanta, de verdad, mira, ahorita estoy súper, súper emocionada, me llenas de esperanza porque sí, se los he compartido aquí a mi tribu, a veces sí quieres tirar la toalla y dices, hasta aquí llegué, ¿no? O sea, ya, ya, esto, de pronto es un camino muy solo, como mencionabas hace rato. Y es bien importante saber que tienes esa tribu que te sostiene y te contiene en los momentos en que dices, ay, se puso muy pesado el camino y ya no quiero. Sí, me encanta. Pero además te voy a decir algo, Araceli, he sido testigo directo a través de nuestra querida María Ignacia de los beneficios de la Ley Domínguez. Cuéntanos en tu experiencia, tú qué has visto con las familias, porque eso es lo que vale la pena, eso es lo que mueve todo el trabajo. Bueno, nuestro eslogan con las mamás decíamos, esto es por, yo ya lo viví, esto es por ti. Esto es por ti, yo ya lo viví, lo gritábamos fuerte. Bueno, nosotras, la Ley Domínguez, se las voy a leer un poquito, que tengo anotados los puntos como más importantes. Vino a cambiar los derechos, no tan solo de salud, sino que también el Código del Trabajo aquí en Chile. Nuestros derechos son que los profesionales de salud deben explicar de forma adecuada a la mamá, al papá o a las personas significativas del bebé el fallecimiento y los procedimientos que se harán. Contar con asistencia inmediata y seguimiento multidisciplinario de médicos, matrones, psicólogos y psiquiatras. Independiente de las semanas de gestación, o sea, si yo voy con un test positivo solamente y mi bebé fallece, yo ya tengo los derechos. Solamente con el test positivo. Toda pérdida de un hijo o hija independiente de las semanas de gestación u horas de vida debe ser reconocido identificando datos del nonato, neonato, como nombre, peso, estatura, sexo y hora de nacimiento. Si el bebé era muy chiquitito, se debe marcar la hora de nacimiento y también se debe dar los mismos cuidados. Velar para que el paciente que vive en este proceso no sean hospitalizados en áreas de maternidad en los centros de salud, evitando que las mamás tengan contacto con otros recién nacidos vivos o mamás embarazadas. Autorizar al menos un acompañante durante todo el procedimiento, ya sea ameo, inducción, parto, cesárea y en el recinto que esté permanentemente acompañando la mamá. En los controles posteriores también se tienen que realizar en salas aisladas o en horarios diferentes. Por ejemplo, después de que tuve la cesárea me tuve que ir a sacar los puntos y ese control tiene que ser el primero de la mañana o el último de la tarde para evitar encontrarme con la mayoría de mamás o bebés, ¿cierto? Brindar espacios de contacto digno y apropiado con la hija o hijo fallecido para iniciar el proceso de duelo, permitir mirarlos, acunarlos, tomar fotos, videos, en caso de que las muertes sean antes del tercer trimestre, ofrecer la opción de estar igual aunque sea chiquitito con el bebé o de hacer algún ritual o algo que la mamá quiera. Aumentar, aumentamos nosotros siete días de permiso laboral pagado en caso de que el bebé muriera en la guatita y en caso de que el bebé nazca vivo y fallezca a las horas, los días, son diez días de permiso laboral pagado para la mamá y para el papá. Asegurar que las mujeres o personas gestantes con antecedentes de muertes perinatales tengan acceso a acompañamiento de equipo de duelo perinatal en las siguientes gestaciones porque sabemos que las gestaciones de arcoiris son muy difíciles entonces también a esa mamá es acompañada de una manera diferente de hecho en las fichas de los hospitales aquí en Chile a la mamá embarazada, el carnet de embarazo se le pregunta si es un bebé arcoiris o no para poder tener esa inferencia con la mamá. Y eso entre otras porque la norma técnica es de 71 páginas pero estos son como los puntos como más importantes. tener capacitaciones constantes al personal de salud y lo que la ley Dominga ha hecho en las familias es maravilloso porque las personas que iniciamos a impulsar la ley tuvimos un proceso de duelo mucho más largo de dos años, tres años, con traumas, con heridas que no vamos a poder sanar nunca quizás y tenemos que como tenemos que vivir con eso quizás aprender a vivir con ese dolor de la falta de empatía pero el tiempo no se puede devolver y las mamás y los papás que han vivido con la ley Dominga solamente viven el dolor de la muerte de su hijo que ya por sí solo es tremendo pero lo viven con recuerdos con fotos, con huellitas con el haberse despedido con la explicación, con terapia psicológica y no en el abandono y no en la invisibilidad del mundo por lo tanto tenemos mamás que han tenido la posibilidad de tener la ley Dominga y que a los seis meses porque la fundación la fundación tiene mamás que van pasando por etapas hasta que salen de sanación salen de alta y mamás que rápidamente ya a los seis meses están saliendo de alta en cambio las mamás que no vivieron la ley Dominga todavía están ahí están cagas entonces las posibilidades de generar como se dice depresión son mucho más bajas exacto es que estoy conmovida estoy conmovida porque porque si es si se puede hacer una realidad que a mí me encantaría en mi caso que en todo mi país se viviera porque yo te lo decía en mi estado lo estamos trabajando no se trata solamente de una comunidad se trata de que lleguemos a todas las personas que lo necesiten para que deje de ser un duelo tabú y de verdad estoy súper emocionada súper conmovida vuelvo a repetir parezco disco rayado pero me llenas de esperanza yo necesitaba escucharte yo geo creo que el episodio de hoy disculpenme querida audiencia geo estoy segura que Marion y Moni que somos las tres que estamos frente a este proyecto de cunas vacías pues vamos en esta misma línea y para mí me tocas esta fibra sensible de ese rayito de esperanza que a veces medio se quiere apagar y me llenas de esta de esta ilusión de si se puede si se puede a lo mejor pues vamos a batallar un poquito más pero si se puede Araceli tú que ya has pasado por esta experiencia que has tenido contacto y visto los beneficios de tenerlo ya de manera normativo a mí me encantaría que les dieras un mensaje que vamos a ver cómo se los hacemos llegar a los legisladores en México especialmente Cámara de Diputados que tienen ahí atorada la iniciativa mira cuando es importante aprobar estas iniciativas cuando tú me planteaste esta pregunta yo empecé a buscar entre mi archivo lo que yo en una de las tantas audiencias que tuve hice una carta para los senadores para poder sensibilizar y y a ver si puedo hacer lo mismo con los diputados la carta dice bueno me dirijo a ustedes para para responder una pregunta que marcó mi vida tras sufrir la muerte de mis dos hijos duele a veces no puedo ni respirar es como si me hubieran congelado el corazón pero por alguna razón sigue latiendo y duele duele todo el cuerpo duele el alma duele vivir cuando preguntan cómo estoy no sé qué decir estoy viva estoy respirando en modo automático a veces pero estoy acá y no me puedo quedar con los brazos cruzados viendo que otras mamás y familias no tan solo viven y sufren la muerte de sus hijos sino que también sufren la falta de protocolo trato digno reconocimiento de sus hijos al igual que mi familia y yo ante esto me pregunto es mucho pedir es mucho pedir un momento de despedida digna con ellos que se dignifiquen sus nombres poder quedarnos con un recuerdo es mucho pedir respeto que no nos dejen en habitaciones con otras madres y sus hijos nacidos vivos que haya un símbolo que anticipe al personal de salud y así evitar que nos pregunten por nuestros hijos es pedir demasiado que nos brinden consuelo que nos digan una palabra justa que un psicólogo nos oriente poder ir a controles posteriores separada de las madres embarazadas o con sus bebés recién nacidos es mucho pedir mi respuesta es que no no es mucho pedir es lo que merecemos independiente de las semanas de gestación no podemos seguir minimizando el dolor más desgarrador que puede existir que es la muerte de un hijo es fácil decir que el cielo necesitaba un angelito cuando ese angelito no es de uno es fácil decir que bueno que pasó ahora y no cuando estuviese más grande y yo les pregunto a esas personas dolería menos si un hijo muriera a los 3 años y no a los 10 a los 20 o a los 30 años el amor de una mamá a un hijo no se mide en semanas ni en meses ni en años amamos a nuestros hijos e hijas desde que la prueba de embarazo sale positiva e incluso desde mucho antes por favor ayúdenos a que la ley domingas sea una realidad su apoyo honorable miembros del senado es fundamental para que el personal de salud de los centros privados y públicos del país puedan contar con herramientas para enfrentar esta dura realidad ayúdenos a crear conciencia ayúdenos a poder vivir nuestro duelo de la mejor forma posible a vivir un nuevo embarazo manejando ese horroroso miedo de volver a vivir lo mismo ayúdenos a que nuestra salud mental sea prioridad seamos pioneros en Sudamérica en crear un protocolo para estos casos marquemos un hito y seamos ejemplo para otros países del mundo en nombre de mi familia y de todas aquellas que forman la tribu llamada Ley Dominga les pido desde lo más profundo de mi corazón que no nos abandonen en el peor momento de nuestras vidas ayúdennos a dejar de ser invisibles gracias estimados legisladores en México especialmente Cámara de Diputados si están escuchando estas palabras vean que si es posible si es posible nosotros bueno después de esta carta ya fue la última votación la ley se aprobó y y fuimos pioneros en Latinoamérica así es así es y son esta punta de lanza que nos lleva a ver realidades que insisto hace unos días me decía una mamá Geo ¿por qué sigues peleando por esto cuando cuando eso ya no te va a beneficiar a ti? o sea ya 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 mi etapa de embarazos y eso la verdad es que ya no creo volver a a tenerla pero insisto yo no sé si el día de mañana mis hijos que están aquí en la tierra pasen por esto y a lo mejor ellos son varones pero si tienen un duelo y si merecen tener a su compañera o a sus circunstancias en las que vivan si llegan a vivirlo con toda esta empatía con todo ese sostén con sus derechos bien establecidos y bien respetados entonces ay estoy súper 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 conmovida y de verdad te agradezco mucho y primero que aceptaras ¿no? este episodio compartir tu experiencia compartir cuál ha sido su camino y espero prontito tenerte buenas noticias que también aquí ya fue aprobada por la parte que falta cunas vacías espero que así sea de verdad lo que necesites e incluso si necesitan que yo hable y que cuente la experiencia de Chile o lo que sea obviamente cuenten conmigo que lo que quisiera yo es que todos los países pudiésemos contar con esta empatía protocolo seguridad ante tanto dolor así es me quedo muy conmovida traigo aquí el nudo en la garganta porque sí son muchas emociones ya ha sido mucho trabajo muchas cosas a las que te enfrentas muchas personas que dices ¿qué pasó aquí? pero pero insisto yo rescato este rayito de esperanza que me regresas el día de hoy muchas gracias no gracias a ustedes que les vaya muy bien y mucha fe nunca la pierdan y no dejen de luchar ya te contaré espero pronto tenerte buenas noticias y a ti que nos acompañas aquí también te voy a dejar en la descripción del episodio todos los datos de Fundación Ley Dominga por supuesto y seguramente Araceli nos estará acompañando en más actividades por aquí también tendremos a María Ignacia que es una mamá también de esta tribu también de Chile con todos los beneficios hablándonos precisamente de cómo fue su experiencia desde la perspectiva de una familia que recibe atención a través de todo este movimiento que inicia Araceli muchas muchas gracias gracias por acompañarnos gracias por escucharnos gracias por apoyar en estos años a mi tribu preciosa de duelo respetado y bueno hoy me despido pero nos vemos en la próxima te recuerdo yo soy Georgina González especialista en duelo gestacional perinatal y nonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado hasta la próxima este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mi Georgina González recuerda seguirnos en redes sociales como duelo respetado y la próxima y la próxima y la próxima